La Cierta 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 Baby, yo te quiero mamá Baby, yo te quiero mamá Cuando la vi en el medio del baile Bailando pa' mí en el medio del baile Tú eres la mujer que yo tengo que conocer Tú eres con la que yo me puedo ver Su cuerpo a mí me llama Tú eres lo que me falta Tú eres la que necesito Esta noche y en mi cama Lo siento, mamacita Esta noche, yo te quiero papá Tú eres bonita Esta noche, yo te quiero papá Baby, yo te quiero papá